Siente de boca, manito a la maría, no me hiciste lujería A ti yo te toco la machuca porquería, no me hiciste lujería Todo el mundo lo besa, no me hiciste lujería Los bravos se limpa, los baños se derrupa, no me hiciste lujería Y yo me toco, y Richie me lo besita, no me hiciste lujería Y yo me toco, y yo me toco, y yo me toco, y yo me toco, y yo me toco Y yo me toco, 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 y ¡Suscríbete al canal!